Música Pastorita tiene guaradé conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guaradé conmigo Yo no sé por qué será Yo no tengo atención a la Ella es mi amiga El alma y la hierro El corazón Yo no tengo atención a la Ella es mi amiga El alma y la hierro El corazón Pastorita viene para ver conmigo Yo no sé por qué será Pastorita viene para ver conmigo Yo no sé por qué será Pastorita viene para ver conmigo Yo no sé por qué será Pastorita viene para ver conmigo Yo no sé por qué será Pastorita viene para ver conmigo Yo no sé por qué será Pastorita viene para ver conmigo Yo no sé por qué será Pastorita viene para ver conmigo Yo no sé por qué será Pastorita viene para ver conmigo 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 ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.